¡Suscríbete al canal! Bueno, ya te imaginarás cómo es la vida de un musiquete, compa, como nosotros. Entonces, bueno, quiero decirte, en esta ocasión te traigo dos rolas, el tutorial de dos canciones que yo estoy seguro que ya te las han pedido o te las van a pedir o porque andan pegando, porque están sonando y si tú tocas acordeón en un grupo, te va a servir. Y si no, a lo mejor te va a servir alguno de los recursos que veas, escuches para alguna otra canción que te vaya a gustar, porque estas canciones originalmente están hechas en banda, una con guitarra doble o cierreña, no sé cómo le llames tú, Raquinto. Y banda también. Entonces, creo que también ya hay grupos que las sacaron con acordeones. Pero esta es la forma que yo las saqué, las rolas estas, porque en el grupo que yo toco también, pues las traemos de repertorio, las pide la gente. Entonces, es la de sigo chambeando y la de todos hablan, nada saben. Entonces, honestamente, no, 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 no es nada del otro mundo, están chidos, pero creo que va a haber algunos recursos, alguno u otro que te va a gustar. O si quieres sacar la rola igual, así como te la voy a enseñar, pues chido, me gustaría mucho. Entonces, carnal, vamos a echarle ganas, vamos a estudiar. Al tiro con los conteos, carnal, porque he tenido ahorita muchas de la gente que me pregunta, me mandan mensajes. Por cierto, gracias a los que me han mandado solicitudes para que les mande clases personales. Sí, güey, sí hago y ya estoy mandando varios videos y eso está chido, carnal, porque me le vieran con una feria, carnal, para las caguas, aquí. Entonces, sí, sí lo hago, mándame, mi Instagram es siremusiconaco y creo que es guión bajo y zh, porque el grupo donde el chambeo se llama Zona H, entonces por ahí le puse así. Y mi Facebook también es siremusiconaco. Ahí pueden mandarme mensajes, carnal y nos ponemos de acuerdo si quieren una clase en especial. Bueno, ¿qué más te iba a decir, compa? Oh, gracias a los que me han pedido esas clases. Muchas gracias, carnal. Y bueno, vamos a darle, ojalá te sirva. Oh, te decía que al tiro con los conteos, carnal, porque muchos de mis alumnos que me están dando mensajes me dicen, oye, y me he fijado en eso, es que yo tengo problemas para entrarle o para salir o para entrar en los adornos. La cosa, carnal, es entrar, entrar con el tiempo. Tú siempre tienes que tener en tu mente el click, el tiempo. Entonces, aguas con los conteos. Voy a hacer una clase especial, para eso me cae la neta, compa. De eso, de los ritmos, de entrarle bien. Bueno, bueno, ya. Vamos a darle, carnal, vamos a estudiar. Hay que echarle ganas, compa. El músico Naco está con ustedes, pariente. Listo, carnal, aquí te va. Empezamos con la de... Sigo chambeando, dice. Un, dos, tres. ¡In! Ok, una vez más. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡In! ¡In! Ok, vamos a hacerlo lento, carnal, para que lo vayas agarrando. Está en el mismo tono que originalmente, en si bemol, ¿verdad? Ya sabemos que está en banda original. Entonces, como te digo, va a ser una rola que quizás ya tocas o te puede gustar como la estoy haciendo yo. Espero que te sirva. Bueno, dice. Un, dos, tres. ¡In! ¡Po, po, 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 po! Fíjate dónde vamos a empezar. El ritmo es un, dos, tres. Un, dos, tres. El de la batería te va a contar. Un, da, un, in. Ok. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡In! Ok. Estas son octavas. Estamos empezando en el segundo grado, carnal. Este es el tono, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, seis, 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 siete, ¿verdad? Bueno. Entonces, tus compañeros van a empezar a tocar en este tono, ¿verdad? Era, luego cuarto. Esa es la armonía que van a acompañar tus amigos. Y que tú también tienes que saber dónde estás trabajando para que sea más fácil, ¿no? Entonces, decimos que un, dos, tres, in. Dale este jaloncito porque crea un efecto bien bonito, carnal, irá. ¿Sí, verdad? ¿Sí me entiendes? Como que, no sé qué se siente ahí, una sensación chida. Si quieres, sale así. Y luego. Ok. Primero. Aquí es con trino, ¿eh? Ok. Vamos a hacerlo del inicio. Y luego va al quinto grado. Espero que vayas a entenderlo, carnal. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un. Aguas ahí, ¿eh? Otra vez de arriba. Y luego. Y luego. Y luego. Hasta ahí vamos a, aquí, irá. Esto puedes hacerlo. Si quieres, aquí. O a la de arriba. A mí me gusta en la de abajo. Entonces sería. De abajo. También ahí se oye bonito. Es lo mismo. ¿Verdad? Trino. El trino es esto, mira. Para los que todavía no saben ese rollo. En mis primeros videos hay una clase de esto nomás. Para sacar esta técnica, carnal. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y luego. Es aquí. Para adentro. Y para adentro. Fíjate el fuelle, carnal. Es para afuera. Para afuera. Y luego ya lo demás para adentro. Y ya nomás metes el abanico. La misma, aquí. Ajá. Ok. ¿Verdad? Entonces lo que nos falta es esto. ¿Verdad? Otro trino si quieres o... Como quieras. Puro rock. Ok Esto es abiertito, fíjate cuáles son y cuáles son Si se te complica esta pisada carnal Porque a veces se complica esto Pues puedes hacerlo nomás así Con una sola Pero de preferencia las dos Y luego para adentro el fuelle Solita esta nota Y para afuera Y a tono La voy a hacer una vez más lenta Te recuerdo que el YouTube tiene la función Donde tiene unos puntitos en la esquina Pícale ahí y ahí está la opción de bajar la velocidad de reproducción Así es que si encontraste algo muy rápido Que no alcanzas a distinguir Bájale la reproducción Y no cambie el tono Sigue igual Y se escucha más lento carnal Aquí voy Un, dos, tres Y Esto más sexto grado Ok, vamos con la otra Bueno, sabes que te voy a pasar también un poco de los adornos con los que puedes acompañar esta canción Puedes hacer esto O Me gusta más este Agua saquito más son tres carnal O puedes hacer Mi mayor Es así con séptima Ay, perdón Cambia para cuarto grado Cambia para cuarto grado Aquí es cinco de cinco que viene siendo el segundo grado pero mayor Ok, entonces Ya que tenemos la armonía Ya que sabemos que tonos y que tonos son Vamos a adornarle poquito Agárrala de aquí la garganta Está bien fácil, es como un caminito Cuando va para el cuarto grado Para el sexto Y luego El que hicimos entrando Y puedes hacer otra vez Cada vez y cada vez y cada vez Bueno, con eso sabores espero que te des una idea Vamos a hacer la otra Bueno, carnal La que sigue es la de cinco chambeando Está en fa Y está en tres cuartos igual Al tiro con el conteo, ok Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y Ok, así sencillita Una vez más Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y Ok Esa va a ser la introducción Vamos a hacerlo lento A ver qué tal Recuerda Recuerda que Siempre te tienes que poner bien trucha con el conteo Si Quien cuenta es tu baterista Que regularmente es quien tiene que contar En los grupos También En los grupos norteños Entonces Te recomiendo que 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 el bataco Que el pilero El baterista Siempre esté bien al tiro Con el Con el click de cada tema De cada canción Y de hecho Si pueden ensayar Con metrónomo Mucho mejor, carnal Muchísimo mejor Les va a salvar Bueno, los va a hacer tocar bien macizos Compa, la neta Porque si el baterista Digamos que esta rola Es Un, dos, tres Un, dos, tres Y el baterista Está en el face O algo Y empieza a marcar Un, dos, tres Un, dos, tres Sale Hijo Se Ah, se siente feísimo Compa Entonces uno A lo mejor el tubero Si entra el click que es Y el del bajo también O el bajo no Y tú sigues el de la batería Bueno, ya Se acabó la fiesta Compa Entonces Lo mejor es que Que tu pilero O quien cuente O si eres tú Yo por ejemplo Acostumbro En el grupo que tocamos Tocamos muchísimas canciones Muchísimas Muchísimas La verdad De diferente Tocamos de las viejitas De las nuevas Boleros Mambos De De todo La verdad Este Entonces se nos olvida Se nos olvida Como va a veces El click de cada canción Entonces yo lo que acostumbro Es decirle al baterista Si yo sé Decirle Este es el tiempo Ok Y la agarra De volada Mi compa Entonces Eso yo te recomiendo Que Que los conteos Están bien precisos Entonces Al tiro Ahorita lo vamos a hacer Lento Para que veas Pero me refiero A esto Porque Tienes que fijarte bien En donde vas Entrar Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y En el golpe fuerte ¿Verdad? Esto se cuenta Si creo que ya hice Un video acerca de esto Y si no lo has visto Chécalo para atrás En mis primeros videos Ok Dice Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y Lento Ok Puedes hacer Esto es básicamente ¿Verdad? Pero hago un trino aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y Es lo que sigue Vamos en primer grado Un, dos, tres Y Acuerda que hicimos Un, dos, tres Y Y otra vez Esto es lo que sigue Ahí ya tus compañeros Ya cambiaron al otro tono ¿Verdad? ¿Qué funciona? Un, dos, tres Un, dos, tres Y ahora Aquí está fácil Compa Eso nomás Hay que cambiar Este dedo Mira compa Sorry Como que este botón Se lo prestas Ahora a este Y empiezas a Ahora préstalo Wey No sabes Y así te da chance De que agarres Tus dedos Otra vez Completos Para que hagas El siguiente hornito Y luego Con abaniquen Un folleto Y luego aquí Pegaditas Y otra vez Escalita Vamos a hacer Y luego Otra vez ¿Verdad? 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 Todo empezó Por el valle del centro Para cambiar A sexto grado Puede hacerlo Nomás así Si quieres O con esto Que se diga Más apantallador Todo empezó Por el valle del centro Cuando todo comenzó Y luego aquí Cuando todo comenzó Y puedes hacer lo mismo Al cabo que esas rolas Van Esa es la misma frase Hasta morir Entonces tú puedes De hecho Ir improvisando Al cabo que es la misma frase Como casi toda la mayoría De la música Popular mexicana ¿Verdad? No quiero decir Que esté mal No vayan a decir Ay Andas criticando Las canciones No Yo nomás estoy diciendo Que así van Y entonces Eso está más fácil Para uno de músico De hecho Casi toda la música Popular mexicana Va así Como que De la misma El mismo sistema Una y otra Una y otra vez Una y otra vez Entonces Eso nos Nos ayuda Eso te puede servir De adorno Cada vez que cabe La frase Eso está chido También mira Aquí se repiten Estas notas Una y otra vez Y ya después Entras en el En el coro Pues a la música Chiquete esa carnata Bien fácil Mira Bueno copita Pues Espero que te haya gustado Seguimos a la orden Seguimos al tirante Lovis Disculpen el cochinero Aquí Creo que no se alcanza a ver No se alcanza a ver Pero tengo un tiradero Compártelo La neta Si alguien te pregunta Oye Y tú como sacaste Estas canciones Pues si no Yo no pensé Que tú las fueras A sacar Compá Dile pues A mí me las enseñó Mi compa El músico Naco Compá Seguimos al tirante Lovis compá No se alcanza a ver